Hola, ¿qué tal chicos? Les doy nuevamente la bienvenida al canal, Samuel Maltiche. En este video traigo una aplicación de Hivework. Muchos de ustedes conocen Hivework. Hivework es una aplicación que, en el tiempo, ¿verdad? Anteriormente, te hacía ganar dinero. Un poquito lento, pero hacía ganar dinero. Pero es una colmena de trabajo, como su nombre bien lo explica, ¿verdad? Y lo dice. Hivework es una plataforma, o era una plataforma que te ayudaba a generar algunos ingresos pasivos, de forma pasiva o de forma más rápida, conforme el tiempo que tú le dedicaras a tal plataforma. Pues sucede que me he animado a subir este video en cuanto a que Hivework ya no funciona, porque en la aplicación, cuando nosotros entramos, aparecerán todos los trabajos y aparecerán como que puedes hacer el trabajo o, por ejemplo, cuando completas las pruebas para que te califiquen, ¿verdad? Si pasas la prueba, pues te dan las tareas pagas. Entonces, sucede que ha venido teniendo un problema la plataforma, tanto en la web, en el escritorio, como en la aplicación. Les cuento. En la aplicación, cuando nosotros entramos a la aplicación, intentamos hacer un trabajo que ya hemos calificado, ¿verdad? Dice comenzar trabajo, pero cuando le damos a comenzar trabajo, te aparece este típico mensajito, que ya tal vez muchos lo conocen, de que te dice que no hay tareas disponibles, los cuales tenemos que darle a actualizar y, según ellos, cuando actualicemos, entonces, al esperar 109 o 110 segundos que pasan, pues nos prometen, ¿verdad? Pues básicamente nos prometen que se nos dará la oportunidad de volver nuevamente a ganar ingresos con la plataforma. Pero me he dado cuenta que no es así. Cuando aplicamos alguna de estas opciones, por ejemplo, entramos aquí, fíjate que dice comenzar trabajo. Cuando le damos a comenzar trabajo, fíjate que presenta, pero que también dice 900 tareas disponibles. Mira, no hay más tareas por ahora. Cuando le damos a actualizar, mira, ¿qué sucede? Dice no hay más tareas por ahora. Ah, buscando tareas, 114, 113, 112 segundos, etc. Muchos pensaban, al principio, hasta yo lo llegué a pensar, que cuando esto llegue a cero, pues entonces nos dará la oportunidad de darnos las tareas pagas que tanto anhelamos para ganar dinerito, lo cual no sucedió. Por eso estoy haciendo este video, para que muchas personas conozcan, ¿verdad? Que la aplicación ya no está funcionando. Si hay alguien que le ha funcionado o que le esté funcionando, por favor, hágamelo saber en los comentarios. Y así me educo mejor y así puedo subir nuevamente un video actualizado en cuanto a esta página y aplicación. Espero que este video te haya ayudado. Y si fue así, deja un gran like, comparte este video para que más personas conozcan en cuanto a que Hivework ya no está funcionando. Si te gustan los videos como estos, no olvides de suscribirte a mi canal y darle una miradita a los videos que tengo ahí, que de seguro te van a interesar. Y a mí me ayudas muchísimo. Bueno, cuando nos vamos aquí arriba, donde dice balance, 3,42, hasta ahí me quedé yo. Te pido que no te burles de mí, por favor. Esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao, chao.